¿Qué pasa con los hondureños? Me han contactado cerca también de 42 alcaldes más, no me cabe la menor duda que este día puedan llegar a 150 alcaldes a sumarse en hacer las gestiones que hemos venido a acercamiento con países amigos, entre ellos Estados Unidos, el pueblo y gobierno de Cuba y otros países amigos, porque vamos a acelerar el proceso de vacunación. El espíritu fundamental número uno es un llamado de auxilio a la cooperación internacional, al G16, a los organismos financieros, a las ONG mundiales, a las fundaciones internacionales, que no podemos seguir perdiendo seres queridos en Honduras. Esto no tiene ningún tinte político, aquí hay alcaldes de todos los partidos, aquí estamos por Honduras y en función de los hondureños y las hondureñas. Y quiero agradecer a ustedes, a los medios de comunicación, por esta oportunidad en función, que lo que estamos planteando aquí los alcaldes de esta organización es en primer orden para la gestión de la vacuna en nuestros términos municipales, ya que de acuerdo a ustedes mismos y a las estadísticas, al ritmo que vamos, nos podría llegar hasta el 2025 y nos vamos a lograr el 70% que ocupamos para que haya mínimo un efecto rebaño de vacunación en Honduras. Y cómo vamos a pensar en reactivar la economía y la economía cada día más se deteriora, cada día más estamos perdiendo puestos de trabajo, ya llevamos casi 600 mil puestos de trabajo perdidos. No podemos seguir sin que nuestros niños y niñas no reciban clases presenciales, pero si los maestros y las maestras no han sido vacunadas en el país, y muchos médicos y muchos que están en primera línea, entonces esta reunión en primer orden es para el tema de la vacuna, para hacer un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Y aquí tenemos alcaldes de diferentes partidos y también tenemos representación de otras instituciones y organizaciones del país. O sea, no se trata de paralelas ni de un tema político, sino que esta organización es en función de la ausencia de un desarrollo local que hay en nuestros municipios, de la ausencia del apoyo en el tema de la vacunación y de la ausencia, lógicamente, de liderazgo, como quien dice, cuando el padre arropa a sus hijos. Entonces, ocupamos nosotros como alcaldes, que somos gobiernos locales, fundamentados en la constitución de la república y también en la ley de municipalidades, donde una libre asociación sin afectar lógicamente. Y nos encontramos acá en la capital de la república, más de 100 alcaldes a nivel de la república, para abordar el tema de la compra de la vacuna a diferentes países donde ya hay conexiones, pero que las hemos hecho de manera aislada. Hoy queremos aglutinar este proceso en un proceso de compra, justamente para poder impactar en la vida de muchas familias que hoy por hoy no han podido recibir el tema de las vacunas en sus municipios. Esta iniciativa nace en vista de que ya tenemos más de un año de estar con la pandemia y no se ha vacunado a la mayor parte de la población. Definitivamente, sectores tan importantes, el sector de usted, el periodismo, los medios de comunicación, los equipos de corporación municipal, docentes, no solamente todos somos vulnerables ante este problema, entonces tenemos que buscar posibles soluciones y las soluciones se encuentran bajo la potestad y el derecho a la asociación de los municipios en temas afines, y este es un tema afín, de mucha incidencia y de impacto nacional. Entonces, nos lleva a la responsabilidad como funcionarios públicos a aglutinar un esfuerzo legal, un esfuerzo financiero y un esfuerzo técnico operativo a fin de dar una respuesta en tiempo y forma a nuestras poblaciones. Esto salió de nuestros compañeros amigos alcaldes que hicieron una gestión y que el gobierno de El Salvador, del presidente Bukeles, les dijo un sí. Esperemos muy pronto también que el gobierno de El Salvador le dé respuesta a otros cinco alcaldes que han estado ahí gestionando. Esto es únicamente, es una unidad entre alcaldes para que podamos gestionar vacunas, porque aquí el miedo es tajante y lo que queremos es salvar vidas humanas de todos nuestros diferentes pueblos. Creemos nosotros que el proceso va muy lento, porque por ejemplo Santa Ana, 19.500 habitantes y solo han llegado 409 vacunas, 409 entonces nos pone preocupados. ¿Por qué razón? Porque el COVID sigue avanzando. Este fin de semana murieron 3, 4 ciudadanos del municipio y nosotros ya no queremos sufrir, ya no queremos ver más muertes. Esperemos que el gobierno de la República, la ministra de Salud, pueda, pueda gestionar vacunas para que lleguen a nuestros pueblos y podamos inmunizar a toda nuestra población y ya dejar, dejar de que nuestros pueblos, nuestra gente esté sufriendo por esta enfermedad del COVID-19. Tengo entendido que se habla de una asociación de 91 alcaldes liberales y 30 alcaldes de libres. Sería una asociación de 120 alcaldes. Yo con gusto la apoyo, siempre y cuando sea exclusivamente para gestionar vacunas, para salvar vidas del pueblo hondureño. Gracias.